Me voy pa'l pueblo, pa'l pueblo viejo Yo me voy pa'l pueblo, pa' mi pueblo viejo Por ir moveando, me fui cayendo Por ir moveando, yo me fui cayendo Hoy toco el Anahuasí, hoy toco el Anahuasí En Tampico Alto también, en el pueblo yo nací Hoy toco el Anahuasí, hoy toco el Anahuasí En Tampico Alto también, en el pueblo yo nací Me voy pa'l pueblo, pa'l pueblo viejo Yo me voy pa'l pueblo, pa'l pueblo viejo Por ir moveando, me fui cayendo Por ir moveando, yo me fui cayendo Hoy toco el Anahuasí, hoy toco el Anahuasí En Tampico Alto también, en el pueblo yo nací Hoy toco el Anahuasí, hoy toco el Anahuasí En Tampico Alto también, en el pueblo yo nací Y con esta melodía, saludamos a toda la gente linda De mi querido pueblo viejo El diamante de la Azteca El saludo ya, a toda mi gente linda A toda la gente bailadora A toda la gente cubriera Tus amigos del humo Con la silla Musical Y allá por el paso del humo ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila, compadre? ¿Cómo se baila? Y allá en la colonia San Rafael también lo bailan Y lo disfrutan, bien sabroso En la familia Caravillo Familia Martínez Quirino Familia Caravallo Ándale Oscar Ándale Oscar, báilalo Y el padrino El padrino ¿Cómo lo baila? Señor Fernando Martínez Mi familia Saludos Con todos mis amigos allá La configuración Anahuas El moralillo A toda mi gente de Tampico Alto Sí señor Raúl Quirino Saludos 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 Saludos